¡Suscríbete al canal! Mira, tengo un gran equipo que se ha formado con el tiempo. Bueno, maquilladores, Javier Torres, ya el Centro Imagen Thai está con las candidatas desde el comienzo, en el año 2005. También está Andy Estuardo, que toma las fotografías oficiales de cada candidata que tienen que llevar para presentarse y su promoción. También está mi amigo Ricardo Viraldez, que tiene el sitio www.chileanchal.com, que a través de ahí pueden conocer el reino de la belleza en Chile. Desde la primera Miss Chile hasta la última Miss Chile, pasando por trajes típicos, por todo lo que tú te puedas imaginar. Ahí está la enciclopedia. Está la enciclopedia del misólogo, y que está abierta a cualquier persona. También está Daniela Carter, que me ayuda con las posturas de las misas. Bueno, vuelvo a mencionar a los diseñadores, los diseñadores de los trajes típicos. Iván Pilman, Erilevi, José Cardot, Marco Antonio Faría, que nos han ayudado en estos años a tener el mejor vestuario para nuestras misas. Qué bueno, qué importante, qué importante. ¿Y qué viene para ti, Pamela? ¿Qué viene para ti? Una ardua preparación. O sea, todavía queda poquito tiempo, pero estamos con clases de pasarela, un poquito de mejorar la forma de hablar, el vocabulario. Dime algo, ¿qué es para las chiquillas que están hasta ahora en su casa y dicen, oye, clase de pasarela? ¿Qué significa? Aprender a caminar en una pasarela. Aprender a caminar como mis. Aprender a caminar como mis. ¿Y cómo camina una mis, Pamela? Si quieres te puedo caminar. Encantado, pero por favor, feliz, feliz. ¿Cómo camina una mis? Tiene que tener la postura, posición, que se vea perfecta las piernas, con armonía con el cuerpo. Ya. Y la caminata tiene que ser mostrando todo el movimiento. Cuidado que estás amarrada ahí con tu cable. Uy, es verdad. Pero está bien, puedes caminar todo lo que quieras. Y la sonrisa, la postura. Aunque de pronto duela el zapato. Más un coqueteo. Más un coqueteo, lógico. Aunque duela el zapato. Aunque duela el zapato. Aunque se salga el zapato, se quiebre el taco. Tú mides un metro setenta ahí. Seis. Un metro setenta y seis, más seis, siete centímetros de taco, ¿no? O sea, está en un metro ochenta y uno ahí, más o menos. No, yo creo que depende del taco. Uno por lo general cuando está en los concursos y con otras modelos trata de ponerse el taco más alto. Así que son doce centímetros más o menos. Ajá. Y tú dirías que aparte de tu belleza que es obvia, ¿cuál es tu plus? Eres coqueta arriba de la pasarela, eres más llamativa, miras a los ojos así para tratar de establecer una comunicación con las personas que están al borde. ¿Cómo es la cosa? Yo diría que tengo harta experiencia en pasarela. Así que me destaco de las demás por el manejo de la pasarela. Y obviamente el contacto visual con los jurados es lo que me va a juzgar a favor, creo yo. Le pones una mirada coquetona a los jurados. Hay que tratar. Hay que tratar para que los tipos marquen ahí y pongan, pero de todas maneras, Pamela, de todas maneras. Mariana, ¿y cuál dirías que es tu, qué es lo que más te cuesta, cuál ha sido la experiencia más difícil, en fin, un poco en este ámbito de la preparación y todo aquello? Bueno, como decía Jorge Luis, es un poco una lástima que no hayan tantos auspiciadores. A mí me tocó en realidad una época muy dura porque no había mucha gente que quería apoyar lo que uno estaba haciendo. Claro. Entonces muchas veces de mi bolsillo salieron muchas cosas. Claro. Entonces la gente que me apoyó hasta el día de hoy para mí ha sido muy valiosa. Natural. Porque tiene como otro significado. Sí. Entonces me siento súper orgullosa, por ejemplo, de haber llevado los vestidos de Iván Pigman, que él siempre fue mi diseñador que me apoyó en todo, me prestaba 10 vestidos si quería, los que yo quisiera. Entonces que un diseñador tenga esa confianza con una persona que está conociendo y que le diga, llévate los que quieras. Notable. O sea, es impagable. Impagable, absolutamente. Entonces, como él... O sea, han sido emprendimientos personales y de una generosidad salvaje. Y después, además de tener buenos logros en los concursos que uno dice, chuta, está la misma Venezuela, que a ella le preparan el traje desde el que se pone en la mañana hasta la noche, en bolsitas, con las joyas, con los accesorios, con todo. Casi con fotos como se tiene que peinar y maquillar. Es como un marketing país fenomenal. Entonces, claro. Entonces digo, chuta, yo estoy ahí sin ninguna operación, con el poco auspicio que hay acá, con la gente que me apoya, y aún así he quedado finalista. Digo, ojalá hubiera más auspicio en Chile, porque quizá no hubiera quedado finalista, hubiera ganado. Entonces ahí uno dice... Sí. Es un poco la razón, y se lo comento a usted así bien directamente, queridos amigos, en sus casas, domingo. Es un poco la razón por la cual hemos invitado a Jorge Luis Uribe, a Pamela y a Marianne, porque son facetas de nuestra vida nacional que de pronto han quedado un poco dejadas de lado, o sea, han sido poco tomadas en serio. Y realmente tenemos, no solamente tenemos futuro, tenemos presente, hemos tenido pasado. Cecilia Boloco llegó con un esfuerzo familiar, naturalmente tenía muchas cualidades y fortalezas, pero un gran esfuerzo personal y familiar, me consta. Entonces, como ejemplo señero, digamos, que es tan conocido. Entonces aquí hay una invitación de alguna manera a las empresas grandes, medianas, chicas, pymes, a incorporarse a esta industria, porque es un marketing para las marcas, fenomenal, y para Chile, extraordinario. Es realmente así. Yo quedo un poco, terminando esta conversación, ¿qué le dirías tú, qué le dirían ustedes a las chiquillas que pronto dicen concurso de belleza, pucha, pucha, no sé, que mi pololo, que mi mamá, que no sé, ¿qué le dirían ustedes a esta cámara, a las chiquillas que quieren y de pronto no se atreven? O no pueden, o las dejan. Bueno, es una experiencia impagable, no solo por los viajes, sino por la gente que uno conoce, la experiencia que uno va teniendo en el camino, y el mundo que se le va abriendo, o sea, yo conozco gente de todas partes del mundo, y hasta el día de hoy sigo en contacto con ellos. Entonces todo eso es impagable. Sí, absolutamente. Es una experiencia única, como te decía anteriormente, nos llevan a los mejores lugares. Y una experiencia de vida notable. De vida, sí, de experiencia, así como de uno personal. Oye, y a propósito de experiencia de vida, ¿qué dice tu pololo, Pamela, que es, voy a, para pronunciarlo bien, Lalo, y veas, ¿no es cierto?, de Chancho en Piedra, por todos conocidos, ¿qué dice tu pololo de esta bolina en que vives y de toda esta exposición? ¿Celoso el hombre o no? Ahora se ha puesto un poco celoso, más que antes. A medida que te va yendo mejor, está más celoso. Sí, sí, pero no me apoya 100%, en todo lo que yo quiero, es lo que me hace feliz, entonces... ¿Les gusta mucho esta actividad? Sí. ¿Sí? Sí, ahí me llena por completo. Y mientras más tiempo pueda estar relacionada en este ámbito, mejor. Así que tengo que tener una persona que me apoye todo el tiempo a mi lado, si no... Sí, obvio, ya sabes, muchachos, y no aflojes, no aflojes, que no se lo coman los celos. ¿Ah? Por supuesto. Oye, y en estos últimos segundos, Jorge Luis, ¿cuál sería tu mensaje a las empresas y a las personas, un poco, a los miles de televidentes que tenemos por tantos años en el Caracara, y que se oye, concurso y arrican la nariz? ¿Cuál es tu mensaje? Lo primero que les voy a decir es que la mujer chilena es una embajadora de nuestro país en el extranjero. Así que, que se sientan identificados, que las empresas que se quieran sumar a este gran proyecto, que se sumen, porque estamos haciendo algo de primer nivel, así que no hay ningún problema. Y a las mujeres chilenas las quiero invitar, entre 18 y 26 años, que nos escriban. Entre 18 y 26 años, ¿ah? Así es. Ya, y obviamente solteras, tienen que ser solteras. Solteras, obviamente sin hijos. Claro, claro. Que se inscriban, que aquí las vamos a estar esperando un equipo de profesionales. No importa que no sean diamantes, porque los diamantes nosotros los pulimos y los transformamos en... Claro, lógico. Y dime una cosa desde el punto de vista de la altura, por ejemplo. En chiquilla entre 18 y 26 años, ¿qué altura? Mínimo, más o menos. Mínimo, 1,70. 1,70 descalza. Mínimo, 1,70 descalza. Mínimo, 1,70. Y lo digo por el resultado de... Hay mujeres preciosas que miden un poco menos, pero el estándar que se utiliza en los concursos de belleza sobre 1,70. Y para que puedan destacar también sobre 1,70. Y aquí estamos con Marían y Pamela, que son rubias. Pero obviamente, pues rubias, morenas, pelirrojas. De todo. De todo, obvio. Pero ojo, las chicas han ido mutando. Han tenido bastantes distintos tipos de belleza, de acuerdo a lo que te decía Marían, de acuerdo al perfil de cada concurso. Entonces tienen que estar dispuestas a sufrir algunos cambios. Claro, oye, pero 1,70. 1,70 es el mínimo. Es el mínimo. Y cuando tú hablas de cambios, ¿incluyes también alguna cirugía? Bienvenidas son en el caso que sean necesarias. Ya. Pero no algo... Porque las vices venezolanas, oye, de 10, 12, han pasado por el tirópano. Y de pies a cabeza. Y de pies a cabeza. Y de pies a cabeza. O sea, hasta los dedos a los pies, una cosa de loco. Una amiga venezolana me decía que en todo el proceso de Miss Venezuela, ella se tenía que poner en bikini delante de un jurado, que eran cirujanos plásticos, expertos en belleza. Ya. Entonces le ponían puntaje, una tabla. Y le decía... Arriba, al medio, abajo, pa, pa, pa. Tienes un glúteo más grande que el otro. Eso hay que operarlo. Tienes chueco acá. Te falta en la pantorrilla. Tienes así. Y la que no se quería operar, le bajaban puntaje. Y el hecho de que te bajen puntaje es que no queda finalista para ser Miss Venezuela. O sea, que te pueden eliminar dentro del proceso. Cegadísimo. Y toda una novedad lo que nos has contado, pero de alguna manera se comentaba que era así. Quirófano, quirófano y quirófano. Acá no. Oye, chiquillos, con ustedes próximo domingo, cara a cara. Aquí, en Red Televisión. Gracias. Hasta siempre.